Tras ser uno de los participantes en un plantón de la Plaza de Armas que fue levantado el 14 de septiembre del 2021 por medio de un desalojo hecho por autoridades de seguridad pública estatal y municipal, Gustavo García, vocero de la Coalición de Trabajadores de la Educación en Coahuila, en ese entonces, hoy ya enfrenta una denuncia penal y una orden de aprehensión en su contra, que está detenida por un amparo que recién tramitó ante un juzgado de distrito otorgado por un juez federal. Sí, efectivamente he tramitado un amparo, ello considerando que fui informado por la propia Comisión de Derechos Humanos que la fiscalía estaría realizando una investigación sobre mi caso, habría reabierto la carpeta sobre los delitos que me imputan desde hace dos años, delitos de sedición y amenazas de volar el Palacio de Gobierno con petardos, y considerando también pues que en efecto estoy siendo pues aparentemente vigilado, seguido por... La primera y única vez que quedó detenido fue en septiembre del 2021 por presuntamente alterar el orden público, luego fue liberado y tras esto decidió denunciar los hechos ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que entonces dirigía Hugo Morales, y hasta ahora, en este año 2023, el nuevo OBSMAN, José Ángel Rodríguez Canales, le informó mediante un oficio la resolución de que ya no hay materia que seguir, porque ya tiene abierto un proceso penal. Por probables agentes de la fiscalía que me acechan por ahí en algunos vehículos no identificados, no tienen placas, y en los cuales pues aparentemente hay personas o sujetos pues de apariencia policiaca. Entonces, por esa razón, pues sí, yo he tramitado un amparo, y por lo pronto ya tengo una suspensión provisional que me concedió el juez primero de distrito para que no se ejecute alguna orden de aprehensión en mi contra. El juicio seguirá, claro, y espero poder obtener la suspensión definitiva, y desde luego pues ganar el juicio de amparo. En eso estoy, por lo pronto pues tengo ese amparo. En este sentido, se encuentra ahora un proceso a nivel federal para demostrar que no hay una razón jurídica justificada para que esté bajo un proceso judicial a nivel estatal. Con imágenes de Alberto Mendoza para Telediario, Maru Alvarado. Gracias.